Ya estamos de regreso y es un gusto recibir aquí al secretario de Organización del Movimiento de Regeneración Nacional, Tomás Pliego Calvo, quien se encuentra en Guanajuato, bueno, atendiendo varias vicisitudes jurídicas de su partido. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pues aquí andamos, por Guanajuato. A ver, muchas candidaturas no cuajaron porque el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato declaró que no habían cumplido los requisitos, ¿no? En el caso de León, por ejemplo. Sí, efectivamente. Y esa es una de las razones por las cuales Morena tiene puesta una lupa aquí en el Estado de Guanajuato. Porque desde nuestro punto de vista estamos ante un intento de desafuero electoral en contra de nuestro partido. Algo similar a lo que intentó Fox, siendo presidente de la República, en contra de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefa de gobierno. No quieren que los ciudadanos y ciudadanas de Guanajuato vean en la boleta de varios municipios Morena para que no voten por ello. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué afirmamos esto? Primero, durante todo el proceso de registro, que fue en el mes de marzo, nos topamos con muchos obstáculos en las ventanillas únicas de los gobiernos municipales, específicamente durante la Semana Santa y días antes. Estas ventanillas, que se supone estarían abiertas para darle el servicio a los distintos candidatos y obtener su constancia de residencia, en el caso del registro civil, el acta certificado de nacimiento, estuvieron en muchos casos cerradas. Y estaban, pero sí estaban emitiendo todos estos documentos para candidatos de otros partidos. Pero a Morena se les cerró la puerta, tuvimos que ir a buscar a algunos a su casa, tuvimos que esperar horas. Desde ahí empezó toda una serie de obstáculos por parte de los gobiernos municipales panistas y priistas. Llega el momento del registro, que fue el jueves 26, vamos, registramos. El Instituto nos hace una serie de observaciones injustas, de mala fe en algunos casos. ¿Algo que otros partidos no sufrieron? Y que la mayoría de los otros partidos no sufrieron, con todo respeto, pero el Partido Humanista... Hacemos una encuesta de quién es, dando el nombre y apellido del dirigente nacional del Partido Humanista, y no lo conoce nadie, pero ¿quién no conoce en este país? Andrés Manuel López Obrador. Pues el Partido Humanista y el otro partido, que también se creó recientemente, registraron prácticamente 40 de sus fórmulas. Encuentro social. Registraron... ¿Ustedes perciben o tienen elementos para considerar que hay una orquestación en esta...? Este es un primer elemento. O sea, registramos de 46 municipios, 46 fórmulas. El Instituto lo recibe, nos hace algunas observaciones, damos respuesta a esas observaciones, y el Instituto concluye aprobando sólo 28 de 46... O sea, 18 fueron... De nuestras candidatas. Nos tumban 18 fórmulas. Nosotros hacemos una revisión exhaustiva e inmediata de estos casos. O sea, no hay fallas de parte de los militantes y dirigentes de Morena. Y decidimos ir al tribunal con 13 de estos casos. El resto de los casos, 5, decidimos no pelearlos, porque definitivamente no había elementos para hacer. Pero 13 sí. Entre ellos León. Entre ellos León, que es el caso más significativo y es el caso más injusto por parte del Instituto Electoral Estatal. Y por eso decimos que es una línea política de los gobiernos municipales que después retoma como una carrera de relevos el Instituto Electoral Estatal. Y después de que ya tenemos esos 28 registros, el Partido de Acción Nacional en el Estado de Guanajuato impugna 25 de esas 28 candidaturas. ¿A qué le preocupa Morena al tribunal? Ah, ese es el punto. Por eso podemos decir, primero los obstáculos en los gobiernos municipales. Después, un acto injusto, parcial del Instituto Electoral Estatal. Tal vez el presidente del Instituto Electoral Estatal quiere seguir los pasos de Córdoba y después ser secretario y después ser candidato. Diputado federal primero. Diputado federal. Córdoba fue presidente de este instituto. Y después el Partido Nacional impugna en el tribunal 25 de las 28 candidaturas que finalmente el instituto nos aprobó. O sea, entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Es absolutamente evidente que el Partido de Acción Nacional no quiere que Morena aparezca en las boletas. ¿Estarían en peligro, Néstor, de desaparecer de las boletas de Guanajuato? ¿De quedar tres municipios nada más? ¿Si salieran adelante estas impugnaciones del PAN? Bueno, de los 14 distritos federales tenemos el registro ya perfectamente firme, sólido de los 14 candidatos a diputados federales. Igual en el caso de los 22 locales. No creemos que el tribunal se vaya a atrever a retirarnos candidaturas. Más bien, el tribunal tiene un voto de confianza, el tribunal estatal de parte nuestra. Vamos a ver qué resuelve entre mañana, viernes y el sábado, porque son las fechas en que creemos que deben resolver. Ya el instituto fue y le dijo al tribunal, urge que resuelvan porque no podemos imprimir las boletas para los municipales. Ahora sí está muy preocupado, el instituto le exige al tribunal que resuelva. Pero los 18 que ustedes están peleando también tienen posibilidades de recuperar alguna de estas fórmulas? Nosotros creemos que de los 13 que estamos peleando, porque no fueron los 18 en total, pero de esos 13 creemos que todos deben y pueden ser resueltos positivamente. Eso también urge que pase. Ahora, hay un caso emblemático, especial, significativo, de la manera parcial en la que actúa el Instituto Electoral Estatal de Guanajuato, que es León. Cuando nosotros el jueves 26 hacemos el registro, ellos nos hacen toda una serie de observaciones en documentos oficiales del instituto, en donde nos dicen aquí les faltó esto, aquí está pendiente esto, esta acta no corresponde. Cosas como, por ejemplo, este certificado de residencia emitido por el municipio tal no tiene el texto correcto. Bueno, ¿qué culpa? No es culpa nuestra. Si el municipio expide con ese texto los certificados de residencia, pues es un asunto del municipio, no nuestro. Bueno, pero se los habría expedido así a cualquier candidato. A cualquier candidato, pero hasta eso nos hicieron. Pero no, el caso de León es distinto, porque en el caso de León ni siquiera nos hicieron una observación, dieron por buena toda la documentación que entregamos. Entonces, para efectos nuestros, pues no había ningún documento que presentara. ¿Cuál fue la razón? O nada que subsanar. No había nada. Y el instituto resuelve y no nos da el registro. Pero les argumentó algo. Sí, el argumento que dan ellos es que en uno de los candidatos a regidores de nuestra fórmula no se cumplía con la ley porque no se había presentado la copia de la credencial de elector vigente. Sin embargo, el ciudadano tiene sus derechos políticos vigentes porque comprobado ya está, es parte de las pruebas que presentamos ante el Instituto Nacional Electoral. Él está dado de alta, tiene todos sus derechos. Pero independientemente de eso, el tribunal nunca nos dijo, corrijan esto. ¿Sustituyan a este caso? O sea, o sustituyanlo o cumplan con lo que marca la ley, les falta este documento. Nunca lo hicieron. Entonces nos decimos, bueno, pues no hay nada que subsanar en el caso de León. Y de repente cuando el tribunal resuelve, no nos da el registro. ¿Cuándo se podría saber si Morena tendría candidato en la boleta en León o no? Eso lo vamos a saber en las próximas 48, 72 horas. Estamos a la espera. Esperamos. Queremos pensar que el tribunal sea un tribunal autónomo como lo marca la Constitución y que va a actuar apegado a derecho y que no va a recibir una línea política como sí lo recibieron varios gobiernos municipales y evidentemente el Instituto Electoral. Ahora ya perdieron tiempo de campaña, perdieron la mitad de la campaña. Ya nos quitaron 30 días de campaña. Este, es verdaderamente increíble, ¿no? Son los panistas, son tan corruptos como los priistas, son tan antidemócratas como los priistas. Este, son los paladines de la antidemocracia. No quieren que Morena participe y punto, porque se consideran dueños, amos y señores de León. Esa es la realidad. Vemos otros lugares del Estado donde van caminando bien las fórmulas de ustedes. Estuvimos aquí a las candidatas de Dolores Hidalgo. ¿Cómo va la campaña en general en el Estado, Tomás? Nosotros estamos haciendo una campaña sui generis, o sea, distinta a todas las campañas que se han hecho. Porque primero no tenemos recursos y aunque tuviéramos recursos, el que tenemos es muy poco. No vamos nosotros a jugar con la dignidad de la gente, ni les vamos a ir a ofrecer nada a cambio de su voto, que no sea un gobierno honesto, un trabajo legislativo honesto, lucha contra la corrupción, austeridad republicana, apoyo a quienes menos recursos tienen. Entonces, nuestra tarea es tocar puerta por puerta. Estamos visitando a la gente en su casa. Esa es nuestra campaña. Para eso lo único que se requiere es un buen par de tenis y un volante. Y presentarse. El candidato tiene que presentarse, saludar a la gente, presentarle su propuesta e invitarlos a que se sumen. Esa es nuestra campaña. O sea, no vamos a aparecer como están apareciendo otros candidatos en medios de comunicación, en muebles publicitarios, etcétera, etcétera. Estamos con la gente abajo. Y debo decir que me sorprende la sorpresa que se han llevado muchos candidatos visitando a la gente por la magnífica respuesta que están recibiendo de la ciudadanía. Están algunos con la boca abierta, porque no esperaba que la gente los fuera a recibir también, yendo de parte de Morena y, por supuesto, de Andrés Manuel López. ¿Eso está ocurriendo en Guanajuato? Eso está ocurriendo en todo Guanajuato. Me decían nuestros candidatos, porque yo he estado por aquí todos estos días y voy a seguir todos estos días. El Comité Ejecutivo Nacional me dio ese encargo, aquí ando. Y me dicen nuestros candidatos, de 10 personas que visitamos, solo dos nos dicen no gracias o no simpatizamos. Pero ocho nos dicen claro que sí, como no estamos hartos, el PRI es lo mismo, el PAN es lo mismo. Bueno, en fin, mañana se celebra aquí, por ejemplo, en todo el mundo, en todo el país, el primero de mayo, el día del trabajo. Y dice el gobernador que las cifras de empleo en Guanajuato son muy buenas. No, mentira. Nada más hay que decirle al gobernador que se salga a caminar, que se salga a hablar con la gente, para que vea cómo está el desempleo, cómo está la inseguridad. Hace poco andaba yo allá en Valle de Santiago, un muchacho de 18 años ejecutado. Ahí fuimos con la familia porque uno de sus familiares era integrante de Morena. O sea, es una cosa terrible la de la inseguridad, la del desempleo en el estado de Guanajuato. Y eso es resultado de los gobiernos panistas y, por supuesto, peristas. Gracias. ¿Qué esperan obtener? ¿Qué resultado esperan en Guanajuato? ¿Llegar a los límites del registro estatal, por ejemplo? Nosotros, por supuesto, que vamos a alcanzar el registro. No tenemos duda. ¿Hay lista plurinominal local? Hay una lista plurinominal. ¿Podría haber un diputado de Morena en el próximo Congreso de Guanajuato? Podría haber uno, no. Podría haber dos o tres. Porque hay candidatos que están haciendo muy buena campaña, están siendo muy recibidos por la gente. Y nosotros confiamos en que la gente va a poner un hasta aquí a los gobiernos panistas y va a emitir un voto de confianza a Morena, que es la esperanza de México. Estamos seguros de eso. Ahora, ¿qué porcentaje vamos a alcanzar? No quisiera yo aventurarme para no equivocarme. Pero creemos que vamos a tener muchos votos y el registro, pues, desde mi punto de vista, es un hecho. Bueno, esperaríamos que nos informen tú o la gente de Morena aquí en cuanto sepan qué pasa con estos litigios. Los que tienen en contra y los que están peleando ustedes, ¿no? Para saber. En cuanto tengamos respuesta, esperemos que no se confirme este desafuero electoral del que estamos siendo objeto por parte del Partido Acción Nacional, del gobierno estatal, municipales, etc. En cuanto haya una respuesta del Tribunal Electoral Estatal, vamos a citar aquí en León a una conferencia de prensa con todos los candidatos de Morena en el Estado. Muy bien. Y si hay candidato en León, pues, también lo esperamos aquí para platicar. Muy bien. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Buenas tardes. Tomás Pliego es el secretario de Organización de Morena a nivel nacional. Yo continúo después de la pausa.